¡Hola! Te saluda Héctor Fernández. Yo ya tomé la decisión y me siento de maravilla. Y tú no dejes al último lo más valioso que Dios te dio, tu vida. Infórmate de los máximos beneficios que tendrás en tu vida. ¿Qué sería de tu familia si faltaras tú? Llámanos. Te podemos ayudar. Comunícate al 678-755-0920 y al 562-365. Tan pura la vida y tú, tan llena de paz y de luz, y solo se me ocurre amarte. Llenas mi vida de luz, llenas el cielo, la tierra y el mar, y a mí tan solo se me ocurre amarte. Existe un corazón que no resista, pero si lloras quiero que mis ojos tengan cada lágrima. Hasta que la pierda de vista, la miro a ella y te miro a ti. Y usa mi alma como una cometa y yo muero de ganas de encendiarse el mundo de mi alma. Y solo se me ocurre amarte. ¿Cómo va a ser eso? Si aún no te puedo dejar de querer. Si aún no sale la luna, si aún no sale la luna. Y a mí me da la luz, si aún no sale la luna. Si aún no sale la luna, si aún no sale la luna. Y a mí me da la luz, si aún no sale la luna. Y a mí me da la luz, y a mí me da la luz, y solo se me ocurre amarte. Y a mí me da la luz, y solo se me ocurre amarte. Tan llena de paz y de luz, y solo se me ocurre amarte. Llenas mi vida de luz, pero resista mi amor. Hasta que la pierda de vista, la miro a ella y te miro a ti. Y usa mi alma como una cometa y yo muero de ganas de enseñarte la manera. A ver, y solo se me ocurre amarte, ¿cómo va a ser eso? Si a una bosa de la luna, y a mi lindana, no te puedo dejar de querer Si hemos reído y llorado, lo sé, no quiero darte la alegría, mi vida, mi poesía Y solo se me ocurre amarte, ¿cómo va a ser eso? Si hemos reído y llorado, lo sé, no quiero darte la alegría, mi vida, mi poesía Y solo se me ocurre amarte, ¿cómo va a ser eso? Si a una bosa de la luna, y a mi lindana, no te puedo dejar de querer Si hemos reído y llorado, lo sé, no quiero darte la alegría, quiero darte algo esforzante Y solo se me ocurre amarte, y solo se me ocurre amarte, mi vida Lelelelelelele Lelelelelele El problema no es hallarte, el problema es olvidarte El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero El problema no es problema, el problema es que me duele El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es que juez, el problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre, quien soy yo para cambiarte Si me quedé queriendo solo, como hacer para obligarte El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Como encontrarle una pestaña a los besos que no me diste Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Como encontrar en la alacena los besos que no me diste Y como deshacerme de ti si no te tengo Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos El problema no es que no te tengo 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No, no, no. ¡No, no, no. Amame. 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 Amame solo un instante. Amame. 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 En Santa Marta y Cartagena Ahí se baila con amor Vamos a prender las velas Al ritmo del llamado No sé qué me está pasando Que quiero estar junto a ti Para acariciar tu cuerpo Y amarte por siempre a ti Quiero tenerte en mis brazos Y admirar tu desnudez Llenar tu cuerpo de besos Pegar mi cuerpo a tu piel Quiero encerrarte en mi pecho Pa' que no me seas infiel Estar siempre en tus recuerdos Tus fantasías conceder No sé qué me está pasando Que quiero estar junto a ti Para acariciar tu cuerpo Y amarte por siempre a ti Quiero tenerte en mis brazos Y admirar tu desnudez Llenar tu cuerpo de besos Pegar mi cuerpo a tu piel Quiero encerrarte en mi pecho Pa' que no me seas infiel Estar siempre en tus recuerdos Tus fantasías conceder Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí Improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Que te pusieron la trampa Es mi corazón Que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dirijo la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Que apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Mi corazón Que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Que me engañas Y apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y me hieres Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Las que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto En lugar de tu amante Alideciste y te pusiste muy nerviosa Te juro que ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes En mi corazón Que llora de pena por dentro Pero me marcho Para siempre Para siempre Y fueron mis manos Los que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Déjame el amor Y luego adiós Entre cuatro paredes Ajenos del mundo Entre besos y abrazos Vivimos tú y yo Entre cuatro paredes Esconden ansiosos Dos amantes pendientes Solo del reloj Entre cuatro paredes Vivimos la vida Vivimos la vida Apurando la copa De un prohibido amor Solo cuatro paredes Conocen la historia De dos locos amantes Que somos tú y yo Entre cuatro paredes Soltamos la rienda Al amor que sentimos Entre cuatro paredes Mi piel se confunde Y se funde en tu piel Somos dos amantes Somos dos amantes Que se esconden Porque no se puede más Somos dos amantes Que se esconden Para nunca lastimar Alguien que espera Habernos llegar Entre cuatro paredes Soltamos la rienda Al amor que sentimos Entre cuatro paredes Mi piel se confunde Y se funde en tu piel Somos dos amantes Que se esconden Porque no se puede más Somos dos amantes Que se esconden Para nunca lastimar Alguien que espera Habernos llegar Somos dos amantes Que se esconden Porque no se puede más Somos dos amantes Que se esconden Para nunca lastimar Alguien que espera De no llegar Somos dos amantes Sí, 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 sí Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ay, 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 ay Y perdí Ay, 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 ay Oh, 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 oh Siempre yo me preguntaba Que es lo que se siente ¿Qué es lo que se siente cuando no le gusta a alguien y no lo puede tener? Esos deseos te piden, te piden de lleno a gritos, quiero hacerte el amor Y hoy, esto me está pasando, puedo describir De lleno, de lleno Ay, 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 creo que estoy sintiendo que yo ya no puedo concentrarme en mi vida Y me da miedo decirte Ay, 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 creo que estoy sintiendo porque a pesar que escribo para desahogarme No es suficiente, eso me da más ganas de hacerte el amor De hacerte el amor Siempre yo me preguntaba ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente cuando no le gusta a alguien y no lo puede tener? Esos deseos te piden, te piden de lleno a gritos, quiero hacerte el amor Y hoy, esto me está pasando, puedo describir De lleno, de lleno Ay, 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 ay La vez que yo la vi, oh, mi cuerpo se estrenice Oh, definitivamente deseo insaciable por ti, mujer De lleno, de lleno